Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, nuevo domingo y por ende nuevo video comentando sus comentarios, cosa que haremos sin más dilación, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo, discúlpenme si esta vez no hay mucha edición de por medio, discúlpenme si no actualicé la plaquita con la gente que me ha donado, pero es que estos últimos días han sido muy locos, estoy a 4 videos por día prácticamente, tratando de no dejar pasar absolutamente ninguna noticia, ya va a volver el próximo domingo seguro, va a estar todo mucho más tranquilo, pero como les digo, o sea, es domingo y a la gente que se va a hacer, no se va a hacer nada, 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 no se va a hacer nada a la gente le gusta un montón este video, en general los que me siguen más les gusta que yo lea sus comentarios y estuvimos allí hablando un poquito de toda la situación y no quería no hacer este video porque es como un ritual ya de todos los domingos, así que voy a leer a ver lo que me decían el domingo pasado y los otros días también porque hay gente que va dejando sus comentarios en los días posteriores a decir verdad y bueno, empezamos, a ver, Mariano me dice, el tema es que todos vieron la final y dijeron café frío, se refiere a Jimmy Butler, recordemos que se enfrentaron a los Nuggets y encima tocado del Tobillo, Butler me parece un gran jugador, por supuesto, lo es, claramente que lo es, Ángel me dice, soy fan de Boston y me cae mal Butler, me parece un hablador pero siendo objetivos es difícil sacarlo de un top 10 de la liga actualmente, es muy buen jugador, estoy de acuerdo también, es muy bueno Butler, se ha ganado un poquito el odio de algunas personas, lo comentábamos el domingo pasado, pero está claro que es un jugadorazo, eso creo que nadie lo pone en discusión, Cabeza de Árbol me dice, hola Maxi, para casos específicos como el de la reacción de Lonzo Ball que no juega hace un año y medio, no existe una regla especial para que el equipo pueda conseguir otro jugador o algo así, sí existe, los equipos pueden pedir una excepción y la NBA te da una excepción, digamos, cuando se da una situación de esa índole, depende de el contrato que tenga el jugador, la excepción que te da la NBA, por ahí depende un poco de eso, si es un jugador de 10 millones o algo por el estilo, la NBA muchas veces te da una excepción de 6, 7 millones o algo así, si el jugador gana un poco más te pueden dar una excepción de 10, 11, 12 millones, te dan una excepción de traspaso, es básicamente lo que te da la NBA si los equipos la piden, no sé si la pedirá Chicago, igualmente, a ver, usar una excepción de traspaso es complicado porque tenés que buscar otro equipo que quiera a esa excepción y tenés que dar más cosas arriba, digamos, no es como que te dieran el espacio salarial libre para que vos firmes, no, entonces a veces no se usan tanto, pero sí, o sea, eso es lo que te puede llegar a dar la NBA, una excepción de traspaso, dependiendo del salario del jugador, la excepción de traspaso que te den, pero por ahí llegaría a andar la cuestión, pero sí, si los equipos lo piden a la NBA, 99% de las veces se la termina andando, ha pasado, ha pasado muchas veces, con Lonzo creo que pasó el primer año y ha pasado, qué sé yo, con John Wall, pasó en su momento también, por ejemplo, ha pasado, pasa continuamente, pero bueno, veremos, con Kawai pasó el año anterior también, que Clippers pidió y se la dieron y al final no la usaron, creo tampoco, pero pasa, pasa bastante, sí. Iván me dice, hola Maxi, ¿quién era para ti el mejor jugador del Dream Team original? Jordan Magicbeard y el cuarto mejor jugador del Dream Team original, Jordan Magicbeard y la verdad es que no, o sea, sería muy caradura de mi parte hablar al respecto, porque sinceramente no seguí, o sea, tenía dos años yo apenas cuando se hicieron los Juegos Olímpicos, obviamente puedo opinar en base a lo que más o menos me parece a mí, pero reitero, o sea, hablar del cuarto mejor jugador de esas Olimpíadas o de lo que sea, ni siquiera tenía dos años, porque yo nací en diciembre del año 90, así que sería un poco irrespetuoso de mi parte nombrar a alguien, sería un poco irrespetuoso nombrar a alguien, a día de hoy es que más me gusta Charles Barkley porque lo veo en TNT y me hace morir de risa, pero no estoy capacitado para hablar de esos momentos o de esa selección, porque reitero, o sea, no tengo ni idea, puedo hablar por lo que vi en YouTube o algo por el estilo, pero no es justo, no me parece justo tirar algo así como así, porque no, no, o sea, estaría tirando fruta un poco en este caso. Kevin me dice, Maxi, ¿ahora que Smart se fue? ¿Sería una locura poner a Taitum de base y tener algún alero en la agencia libre? Sí, un poco sí, la verdad. Yo creo que el base ahora va a ser, bueno, si Brogdon está bien, puede ser Brogdon el base obviamente, pero dicen que no está muy bien. El base va a ser White, Derrick White básicamente será el base de este equipo, y al resto del equipo jugará más o menos como siempre, será Jalen, será Taitum, estará Porzingis, yo creo que va a poner algún otro más, será Horford seguramente, Horford Porzingis, y Robert Williams será el pivot del equipo. Me parece que está bien que así sea. Boston igualmente trajo a Brissett, que es, bueno, es un alegro, veremos qué pasa con Grant Williams, pero sí, o sea, Taitum de base no, no, a mí no, para mí no va. Igualmente Boston es raro, estos últimos años juega medio, porque Smart tampoco era un base base, era más o menos. Así que no sé, tiene mucha alternativa Boston, a decir verdad, pero bueno, dependerá mucho de lo que pase, de lo que pasa en este caso con Brogdon, y cómo esté físicamente, y ese será el base, si es que está medio bien, o eventualmente está medio bien. Tampoco tiene mucho apuro Boston, porque a ver, si Brogdon no arranca bien la temporada, pero en enero está bien, para Boston no hay problema, va a clasificar a Playoff Boston, no hay duda alguna al respecto, así que bueno, veremos a ver qué sucede. Salva me dice, saludes Valencia, España, gran trabajo el tuyo, sos crack, gracias por dedicar tu tiempo a suscriptores. Bueno, muchas gracias a ti Salva, abrazo grande. Lucho, me dice, hola Max, yo otro día vi un video de Holmren tirando antes de un partido, se nota mucho que ganó masa muscular este año, dice, ¿pensás que puede competir premio rugby el año? Sí, sin duda alguna, es un jugadorazo, Holmren la va a romper toda, estoy segurísimo. No va a ser seguramente tan bueno como Wenbayama, es probable que no, pero está ahí, o sea, es un jugador muy similar en características, porque Holmren hace un poco de todo también, es un muy buen defensor, tira bien, movimiento de pies espectacular, es un pivot increíble, estoy segurísimo que va a ser un pivot muy, muy, muy top, y si gana un poquito de masa muscular, la va a romper absolutamente toda, creo yo. Lamentablemente se lesionó, que muchos dicen, no, pero esos jugadores pivot largos, digamos, se lesionan, la verdad que no tuvo nada que ver, o sea, se lesionó porque se lesionó, porque se torció un tobillo y se lesionó, le puede pasar a cualquiera, hay un montón de bases que se lesionan los tobillos todo el tiempo también. Es una pena, realmente, lo de Holmren que no haya estado, pero yo creo que este año sí que la va a romper toda, estoy segurísimo, y es una incorporación realmente de lujo para Oklahoma City, sin absolutamente ninguna duda. Jesús dice, Jesús Michaux, dice, soy de Boston y Batman me parece un grandísimo jugador, está muy bien, está muy bien, lo es, lo es sin duda alguna. Karel me dice, hola Maxi, era una cuestión de tiempo que Clay, perdón, que Pulo o Dre terminaran saliendo, y la soga siempre se rompe por el lado más débil, Pulo era el costado débil. Green sin duda es el alma de Golden State Warriors, tenían que arreglar el vestuario, ahora tienen que ir por un jugador alto, sea un 4 o un 5, saludos, bendiciones, saludos para ti también. Bien, sí, sí, la verdad que sí, se habla de Saric, por ejemplo, pero bueno, ha estado muy dormido Warriors en la agencia libre. Hasta ahora no han hecho literalmente nada, o sea, renovaron a Draymond Green por un contrato más alto del que yo pensé que lo iban a renovar, sobre todo por los años, no tanto por el dinero, porque si le hubieran dado un, a ver, son 25 millones de dólares al año, si le hubieran dado un 75 por 3 estaba bien, 75 por 3 nadie hubiera dicho nada, pero un 100 por 4, encima con opción de jugador en el último año, es un poquito mucho. Entonces, a partir de eso es curiosa la cuestión, pero bueno, ahora van a tener que hacer algo más, de momento están súper quietos, o sea, Chris Paul llegó obviamente, pero eso no corre como agencia libre, eso ya pasó pre-draft incluso, veremos a ver qué se hace en este caso, qué más hacen en este caso. Pero bueno, por ahora han estado Don Libby, todavía sigue durmiendo la siesta, a ver si se despierta en algún momento. Iván me dice, ¿qué opinas de la noción de contrato tóxico? Me parece últimamente se pone la etiqueta de tóxico a cualquier contrato, y si el jugador no rinde a la altura de lo que se le paga. Estoy de acuerdo. Sí, yo creo que la gente no toma muchas veces noción de todo lo que ha subido el impuesto de lujo en los últimos años en la NBA. Entonces la gente habla de un contrato de 20 millones como si fuera una locura. El tema es que 20 millones de hoy son los 10 millones de 2017, por ejemplo, por poner en consideración, porque se ha duplicado, en 2016-2017, ese año en el que llega Kevin Durant, el tope salarial estaba como en 60 millones, una cosa así, y pasó a estar como en casi que 90, y eso abrió todo un espectro, y después siguió subiendo, y ahora mismo están 130 y pico. Entonces, claro, se habla de 20 millones, se habla de 20 millones con mucha locura, digamos, pero un roster NBA que tiene 15 jugadores, de los cuales 5 o 6 de ellos ganan mínimos, teniendo en cuenta que el tope cese y que el impuesto de lujo están 160 y pico, 166 millones, 165 y algo por ahí. Claro, uno dice, bueno, tiene un contrato tóxico, pero sí, sí, un poco sí, pero ni tanto tampoco dentro de todo. Y sí, se usa muy a la ligera. Cualquier jugador que gana 12, 15 millones, se usa muy a la ligera. Ya, miren, hasta el contrato de Duncan Robinson ya sigue siendo un poquito tóxico, pero ya ni tanto para haber 18 millones de dólares con el tope que hay a día de hoy, la verdad que ya ni es nada. O sea, si Duncan Robinson juega más o menos decentemente, está bien. O sea, es un tirador y los tiradores se cobran un montón. Sí que es cierto que últimamente se le pone el tope, el mote, perdón, el tóxico a cualquier cosa. Es real, o sea, es real. No cualquier jugador que gana 15 millones y no juega, y no es una superestrella, es contrato tóxico. Para nada, para nada, para nada. Yo creo que lo tóxico muchas veces puede ser más el tiempo de contrato, en este caso, que el contrato así. Por ejemplo, el contrato de Jeremy Grant, es un 160 por 5. ¿Es un contrato tóxico? Yo creo que sí, pero no por el monto. Porque un jugador como Jeremy Grant se merece tranquilamente ganar 20 y pico millones al año. O Kuzma, que muchos también se llevaron las manos a la cabeza. ¿Cómo Kuzma va a ganar un 102, creo que firmó un 102 por 4? ¿Es una locura? No, no es una locura. 23 millones para un jugador que defiende, que tira, que ataca, que mueve la pelota, que sabe picar la pelota, que se genera su tiro. No es una locura, está bien, está perfecto. Son 20 y poquitos millones, 23, 24 millones. Está bien, es un dinero acorde a lo que se paga hoy. Que sí, que la NBA está pagando unos montos que son demenciales. Sí, estamos todos de acuerdo. Pero reitero, o sea, Kuzma gana nada. Gana el 10% del tope salarial del equipo. Que Kuzma gane el 15% del tope salarial del equipo no es mucho. Está bien, es correcto. O sea, está perfecto. Si tenés 5 Kuzma, estamos hablando de que más o menos podés andar ahí. Ni siquiera llegaste al tope. Y mucho menos si hablamos de impuesto de lujo. Que ahí sí, Kuzma sería el 11, 12% del tope impuesto de lujo. No es tanto. Y sí, se habla de tóxico con mucha alivianda. Creo que la gente se ha quedado con los topes de hace unos años. Y se ha quedado un poco en eso, ¿no? Y no se da cuenta que realmente hay que poner el contrato en situación de porcentajes de tope. Creo que ahí la gente se daría más cuenta de si el contrato es más tóxico o no. Porque, reitero, los millones obviamente apabullan. Y es obvio que la gente va a decir, este tipo gana 30 millones, es una locura. Sí, es una locura. Pero bueno, es que los topes de la NBA son una locura. Es una locura que en un plantel de 15 jugadores el tope de impuesto de lujo sea 165 millones. Porque realmente es una locura. Sí, es una locura. Pero bueno. Fernando, me hizo la Maxi se viene en años sombríos post-Lebron. Me gustaría saber qué próxima estrella podría llegar o te gusta para el Lakers. A ver, que me guste. No sé si me gusta Luka Doncic, si pudiera ser. Pero lo veo complicado. Veo más un try-yang o algo así, quizás. Alguna estrella ahí de nivel... No sé. Podría andar. Pasa que nunca se sabe. Porque dependerá mucho de cuándo se vaya a Lebron y de qué pueda hacer Lakers en ese momento. Y es muy tirar para arriba. Si me preguntás quién me gusta. Que me guste alguno. Bueno. La verdad, la verdad. A mí un sueño, Luka Doncic. Sin duda. O sea, seguro. Segurísimo. Sin duda alguna. Pero bueno. Veremos a ver qué pasa. Veremos por cuánto renueva Lebron. Si es que renueva. Si se queda. Si se va. Veremos. Y en los próximos años qué renueva Lakers o qué hace Lakers. Como para ver qué termina sucediendo. Juan Antonio. Mi sola Maxi. Gracias por tu trabajo sobre el último fichaje de Sanz. Se ha elogiado el aporte defensivo a algunos jugadores. Pero lo que tiene que estar equilibrado es el quinteto en cancha y no la plantilla. ¿Por qué estos fichajes? ¿Cuántos minutos van a jugar? Bueno. El tema es que cuando tenés mucha estrella en cancha. Siempre es positivo mechar con fichajes de los nuevos también. Porque si tenés. Seguramente. Un Keita Bates dio, por ejemplo. Yo creo que va a jugar bastante. Lo bueno que tiene Phoenix es que al tener cuatro estrellas. O medio estrella. Tenés dos superestrellas, la verdad. O sea, Booker y Durant a día de hoy son top 10 de la NBA los dos. Y después tenés a Brad Deville. Que es uno de los mejores anotadores de la NBA. Si está sano. Es un jugadorazo. Y tenés a Aiton. Que jugó muy mal. Y no acorde al pick número uno que fue. Pero yo creo que con Bogle va a andar bien. Estoy casi seguro que con Bogle va a andar bastante, bastante bien. Y si no, bueno. Es un jugador bastante traspasable igual. Lo bueno que tenés en Phoenix. Es que dos tipos de esos. Siempre van a estar en cancha. Que es algo que hizo Phoenix en los playoffs también. Y que no le fue tan mal en los playoffs a Phoenix. De hecho Phoenix fue el equipo que más. Le dio pelea a Denver. Pero lejos. Con mucha diferencia. Y si no se hubiera lesionado capaz que Chris Pauli y Aiton. Vayan a saber que hubiera pasado. Pero esa es la cuestión. O sea, sí. Yo sé que alguno dirá. Okoge no es gran cosa. Base Diop no es gran cosa. No son gran cosas. Yo sé. Pero son jugadores que van a defender muy bien. Que se van a tirar de cabeza cada pelota. Y que teniendo en cancha. Pongamos por caso. Bradley Bill. Booker. Okoge. Base Diop. Y un pivot. X. Bueno. Han traído algo. Drew Banks. Y descansando en el banco. Durant. Y Aiton. Te queda un cuadrazo igual. O sea. Es un equipo formidable. Vas a tener tiro. Vas a tener defensa. Vas a tener un poco de todo. Esa es la cuestión para Phoenix. Por lo que yo creo que se han armado bastante bien. Porque han traído lo que más necesitaban. Y esa es la cuestión. Yo creo que lo que más importa en Phoenix es la salud. Pasa parecido con Clippers digamos. Durant viene pos lesión. Y que realmente le cuesta a veces estar sano mucho tiempo. Bradley Bill es un jugador que se lesiona muy seguido también. Booker y Aiton no se lesionan tanto. Por suerte. Pero. Si el equipo está sano. Y podés poner a los cuatro en cancha en playoff al mismo tiempo. Y ir rotando en base a ellos. Que también sabemos que en los playoff los suplentes juegan poquito. Porque la verdad es que la realidad. Fíjense Denver nomás. Tenía un suplente. Que era Bruce Brown. Y un par que alternaban un poquito entre Jeff Green y Christian Brown. Que jugaban 10 minutos cada uno. Juega poquito los suplentes en playoff. Si puede hacer eso Phoenix. Está muy bien. La verdad. Kevin Flores. ¿Crees que esta temporada que viene algún equipo tanque deliberadamente? Teniendo en cuenta que no hay un gran prospecto siguiente en el draft. No. Yo creo que no. Que esta próxima temporada no veo a nadie tanqueando deliberadamente. Creo que hay algunos. En realidad yo no veo a nadie tanqueando tampoco deliberadamente. O sea. Hay equipos. San Antonio. Houston por ejemplo. Tanquearon un poquito. Pero bien sobre el final. No arrancaron con la noción. De hecho San Antonio por ejemplo arrancó muy bien la temporada. Llegó a estar tercero del oeste en un momento. Y después sí. Después sí tanqueó. Pero. El tanqueo ya no existe más en sí mismo. Y lo hemos visto. Porque realmente. O sea. Fíjense ustedes que el peor equipo de la NBA del año pasado fue Detroit. Y se llevó un pick 5. Al fin y al cabo. Ni siquiera se llevó un pick top 3. Ya el tanqueo como si no existe más. Creo yo. O al menos yo no lo veo. Al menos no en los primeros 2-3 meses de temporada. Después sí. Tanqueó deliberadamente Portland por ejemplo. El último mes. Sí. Eso sí. Pero al principio de temporada. No. Y después. Algún equipo seguramente va a tanquear. Sí. Pero ya cuando estamos hablando de marzo o abril. Ahí sí puede ser. Pero arrancar con la cabeza en tanquear. No. Eso no veo a ninguno la verdad. Y tampoco hay ningún equipo tan malo. Sinceramente. Porque hasta los equipos que se han. Que han medio. Renovado sus cuestiones. Tienen todos buen equipo. No hay un equipo que vos digas. Pa. Qué mal equipo este. Este equipo es horrible. No. La verdad que. A día de hoy al menos. No hay ninguno. Todos tienen sus cositas interesantes. Me da a mí la sensación. Al menos lo que yo. Blazer capaz que es el que está ahí más o menos. Porque está en una etapa mucho más pronta de su reconstrucción quizás. Pero incluso. A ver. Se te va Lillard. Vamos por caso. Y no traes nada. Vamos por caso. Que solamente le dan picks. Por Lillard y jugadores expiring. Igualmente. Scott Henderson. Shadon Sharpen. Fernan Simons. Jeremy Grant. Narkic. No es un mal equipo. No vas a salir campeón. Por supuesto que no. Seguramente no vas a realizar playoff. Seguramente tampoco. Pero es un equipo que puede ganar 25 o 30 partidos en una temporada tranquilamente. Si están bien. Con un banco más o menos decente. Que consigas. Con lo que consigas por Lillard. No estás mal la verdad. No sos mal equipo. Por lo que no. Sinceramente no veo a nadie tanqueando desde el minuto uno. Ni de casualidad. Jonas me dice Maxi. ¿Qué equipo armaría Lakers después de la marcha de LeBron y Davis como primera espada? Es muy difícil de decir. Como digo. Porque habrá que ver qué hay en la agencia libre en ese momento. Y habrá que ver. La agencia libre el año que viene no tiene pinta de ser muy buena. Es más o menos también. Pero habrá que ver qué pasa. Igualmente a ver. Lakers ahora con los contratos que ha dado. Dependiendo de cuándo se vaya LeBron. Puede estar medio complicado igualmente. Si LeBron se va la próxima temporada a jugar con su hijo. Lakers va a tener 40 y pico millones de Anthony Davis. Creo que son como 45 o algo así. 50. Una cosa por el estilo. Va a tener 19 de D'Angelo Russell más o menos. 12 de Austin Reeves. 17 de Hachimura. Gay Vincent con 10 o 11. O sea. No va a tener mucho espacio salarial igual Lakers. Y Picks sabemos que tampoco tiene para dar. O sea. Para traspasar. Entonces. Tampoco es que van a poder reconstruir así muy fuertemente. No es que van a tener como Houston. 60 millones de espacio salarial. Van a tener que buscar alternativas en el mercado. Van a tener que buscar alternativas sí o sí. Porque reitero. Haciendo números bien rapidito. Entre D'Angelo, Hachimura. Davis tenés como 80 millones. Reeves y Gay Vincent. Y Vincent vas a tener como. Capaz que tenés 20 y pico o 30 millones de espacios salarial. Si te moves ahí más o menos. O tratás de hacer algo. Capaz que tienen. Pero no van a tener un super espacio salarial increíble. Como para atraer agentes libres de los fuertes. De los grandes grandes. Así que. No sé. Veremos a ver qué pasa. Y qué depara esta temporada. Para Lakers. Dependerá mucho de eso también. Porque si Lakers hace una muy buena temporada. Capaz que los agentes libres dicen. Bueno. Podemos ver un futuro ahí. Ahora. Si Lakers se cae. Que también puede pasar. Digamos. Lakers llegó a final de conferencia el año pasado. Y lo hizo muy bien. Conferencia el año siguiente. Lo hace muy mal. Yo creo que va a andar medio bien Lakers. No lo veo mal. No lo veo cayendo. Como cayó. No sé. Dallas por ejemplo. Que llegó a final de conferencia. Y el año siguiente no recibió ni a playoff. Pero sí que. Dependerá mucho de eso también. Y de cuánto más se quiera quedar Lebron. Depende de él. Básicamente depende de él. Andrés dice. Hola Maxi. Yo suponía que los traspasos deberían ser medianamente equivalentes. Económicamente para ambos equipos. Y con el traspaso de Collis me surgió una duda. Es que si hay un porcentaje máximo de excepción de traspasos. Es decir. No creo que se pueda dar un traspaso de salario de 50 millones por otro de 5. Y quedarse con la excepción de 45 millones. Sería una barbaridad. Sin más. Un saludo de Colombia. Sí. El tema es el siguiente. O sea. El equipo. Si el equipo tiene espacio salarial. Puede llevarse lo que quiera. Ese es el tema. Yota tenía mucho espacio salarial. Porque no tenía jugadores con contrato para la siguiente temporada. Entonces sí. Te lo puede llevar. O sea. Si vos tenés 50 millones de espacio salarial. Te puede llevar a Lebron sin dar nada. Si Lakers te lo quiere dar. Obviamente. Sí. Pasa. O sea. Es la regla. Y no está mal que así sea. Porque para algo está el espacio salarial. Vos armás los equipos como se te ocurra. Así que sí. O sea. Podés. Podés tranquilamente. Si los dos están pasados del tope. Ahí no. Ahí ya no existe esa regla. Ahí ya no. Ahí ya tenés que dar algo a cambio. Que sea medio similar. Y eso depende. Es más o menos un 125%. Un 25% más salario. Y los equipos que están en impuesto de lujo. Creo que es un 10% más. O algo por el estilo. Y después los que están arriba. Ya ni siquiera pueden. Los que están en el tope. Hay escalones. Es muy complicado. Los que están en el escalón siguiente. Ya ni siquiera pueden tomar más salarios de lo que están dando. Ahí sí. Ahí cambia la cosa. Pero si vos tenés espacio salarial. Te podés llevar lo que quieras. Dando nada. O sea. O dando segundas rondas. O lo que sea. No hay ningún problema con eso. O sea. Depende de esa cuestión. Tadeo. Me dice Scott. Habiendo jugado la Chile con profesionales. ¿Está más apto para aportar el principio a la NBA? Sí. Sin duda que sí. Seguro la va a romper. Y bueno. Y Guayama también. Porque Guayama. La liga francesa profesional. Es mejor que el básquet colegial estadounidense. Seguramente. Así que sí. También. O sea. Los jugadores que van a jugar ahí. Claramente tienen ese plus como para aportar el principio. Su defensa de 1 al 10. ¿Cuánto es? Es un 6. 7 diría yo. Pero con potencial de en 0.8 o 9. Porque el físico es espectacular que tiene. Pero es lo típico. Muchos jugadores. ¿Cuánto vemos? Westbrook por ejemplo. Siempre fue un defensor bastante flojo. Pero vos lo veías físicamente. Y decís. Si este tipo tuviera ganas de defender. Sería un 10. Y de hecho en los playbots pasados. Tuvo ganas de defender. Y fue un 10. Pero bueno. Sí. Es ese típico jugador. Pero no defiende mal. No es mal defensor. ¿Crees que en algún futuro? Me dice al Lobo 6-9. ¿Jordan Poole regrese a Warriors para hacer la carga de la franquicia? No. La verdad que no lo creo. No sé. Dentro de 5 años. Capaz cuando se vaya a Dreaming Eventualmente. Pero no. No creo. No creo que eso suceda la verdad. No creo que se haya ido muy contento Jordan Poole de ahí. Después de lo que pasó en Warriors. Nacho. Me dice. Hola Maxi. ¿Cómo ves el draft de 2024? ¿San Antonio se lleva a Brony con alguno de los 3 picks que tiene? ¿Te lo imaginas al Rey con Wemby? Pop dirige una década más. Abrazos. Estaría muy bien. Hay un montón de equipos que van a ver a ver qué pasa por allí. Y San Antonio podría ser uno. No estaría mal. Hay mucho respeto y cariño entre Lebroni y Popovich. Y podría llegar a ser. No sería tan loco. No sería descabellado. Pero sí. Cualquiera. Veremos a ver qué sucede. Pero ojo. Podría llegar a ser San Antonio uno de ellos. Y estaría realmente muy pero que muy bien. Adelaida me dice. Warriors debería ir por Juan Toscano. Esa defensa sería importante para la banca si ellos no están los Lakers. Sí. Estoy de acuerdo. No estaría mal. Es un jugador que ya conoce el sistema. Conoce el equipo. No está mal. No me disgusta. A Warriors todavía le quedan creo que 3 o 4 lugares disponibles en el roster. Por lo que Toscano podría ocupar uno de esos. Ser el jugador número 12, 13, 14 del plantel no estaría mal. Pablo, me hizo la Maxi. ¿Qué tridente te gustó más? ¿Y cuál fue mejor? ¿Nash Estudamá de John Marion o Chris Paul Griffin de Andre Jordan? A mí me gustó más el de Phoenix, la verdad. Era increíble. Era súper divertido de ver aquel equipo. Obviamente Chris Paul con Griffin hacía cosas increíbles. Sería súper divertido de ver. Pero Nash era, no sé. Tenía una cierta mágica que a mí me encantaba. Es uno de mis jugadores favoritos de siempre. Y Estudamá también. Era una locura. Y Marion me gustaba muchísimo también. Es que DeAndre es él ahí. Que capaz que si hubiera jugado John Marion en vez de DeAndre en Clippers capaz que me gustaba más. Pero sí, el tridente de Phoenix ese me encantaba. Era un equipazo. Hola Maxi. ¿No le convenía a Warriors cambiar a Poole por CP3 directo con Sanz? Probablemente no porque Phoenix Sanz seguramente que no quería a Chris Paul. Esa es la cuestión. Yo no sé si Chris Paul, perdón. Yo no sé si Poole a día de hoy no es mejor que Brad Levy o lo que sea. Pero claramente los jugadores, bueno, tienen amistades y tienen lazos. Y Durant y Booker querían a Brad Levy. No querían a Chris Paul. No hubieran querido a Chris Paul. Entonces, no. La verdad es que fue por ese lado en este caso, básicamente. Porque era Durant el que quiso a Brad Levy y el que hizo a la fuerza fue Durant y un poco Booker. Entonces, esa es la cuestión. Era Brad Levy. Joder era Brad Levy. Y Poole no. Entonces sí, mejor para Warriors. A Warriors capaz que le convenía más. Puede ser que sí, pero a Phoenix no lo hubiera hecho realmente. Edison, saludos. Crack dice, luego de ver al Joker ser gran ganador de la final. Les pregunto, ¿ya no es momento de dejar de ver los primeros picks como grandes jugadores a futuro? Cuando muchos picks del 1 al 10 no llegan a nada. Haciendo del Joker un pick 41 y revisando muchos picks 15 como Booker, Giannis y otros son los que sostienen la liga. Bueno, sí. La verdad es que sí. Es importante tener un buen desarrollo de jóvenes en el equipo. Es seguramente más importante que drastear bien. Porque los jugadores que con un pick 1, digamos, te pueden cambiar la ecuación son poquitos. O sea, a lo largo de la historia de NBA son poquitos incluso. Qué sé yo. Un LeBron James te puede cambiar un poquito la vida. Pero porque vos ya sabías que LeBron iba a ser increíble. Pero cuántos más. Cuántos picks número 1 más realmente han sido ese jugador al fin y al cabo. Si vos no tenés algo que realmente se acople allí, lo tenés muy complicado. Duncan fue otro, por ejemplo. Pero sí, hemos visto un montón de jugadores super tops, picks 1 que fueron un desastre. Y muchos picks 15 como Kawaii. Te faltó también que Kawaii fue un pick 14, creo, por ahí. Es un tipo que tranquilamente puede ser la cara de la franquicia. Si está sano, obviamente. Pero sí, es real. Es real que de nada te sirve tener un pick número 1 si sos un desastre deportivamente como institución. Digamos, si no sabes desarrollar tus picks. Es muy importante el desarrollo de jóvenes. Por eso muchas veces hay jugadores que cayeron en el momento justo y que por ahí realmente han explotado. Y por ahí vos sos un jugador muy bueno, un prospecto muy bueno y caes en un lugar muy malo y no explotás. Vayan a saber, por ejemplo, qué sé yo. Kobe, por decir uno, cayó en Lakers. Si no hubiera caído en Lakers, ¿hubiera sido tan grande? Steph, por ejemplo. Si no hubiera caído en Ward. Si Steph era elegido por Minnesota, ¿hubiera sido el Steph que conocemos hoy? Y capaz que no, y yo digo, capaz no, probablemente no, muy probablemente no. Capaz que hubiera sido un crack igualmente, como tantos otros. Como Tracy McGrady, por ejemplo, que cayó. Y bueno, era un jugadorazo, el talento lo tenía. O como, no sé, un montón de otros jugadores que han caído en lugares que por ahí no eran lo ideal. Y realmente uno duda, no sé. Por ejemplo, Scott Henderson es un jugadorazo increíble. Portland como institución en estos últimos años no ha sabido hacer nada bien. Capaz que es un talento que se termina desperdiciando. Ojalá que no, ojalá que lo sepan rodear y que lo hagan muy bien. Pero capaz que no. Y capaz que termina siendo un jugador bastante bueno, pero que pasó sin pena ni gloria. ¿Quién sabe? Pero sí, es cierto que es mucho más importante tener un equipo... Son, reitero, son muy contaditos a lo largo de la historia de la NBA los jugadores que fueron pick 1 y que realmente rindieron a ese nivel super top de pick número 1. Porque miren, ni Zion Williamson. Zion venía con todos los pergaminos de ser el próximo LeBron o algo por el estilo. Y la verdad es que no ha podido. Pelicans tampoco ha sabido, digamos, llevarlo por el buen camino. Entonces, es complicado a veces. Es importante caer en el lugar justo en el momento indicado. Gwen Bayama cayó. Gwen Bayama tuvo esa suerte. Le tocó San Antonio, que es una institución super seria. Y que seguro va a andar bien Gwen Bayama. Si es algo que se lesione o algo así, seguro va a andar bien. Ronnie me dice, ¿cuál es el jugador que consideraría San Likert para una media reconstrucción luego de LeBron y que posiblemente Davis se vayan cuando tengan su contrato opción de jugador? Bueno, reitero, o sea, no lo sé. Habrá que ver cuándo se van LeBron y Davis. Cuándo se van. Esa va a ser la cuestión. Esa va a ser la cuestión. No lo tengo claro. Realmente no lo tengo claro. Y uno me pregunta aquí, por ejemplo, ¿qué opina de la situación de Jalen Brown? ¿Qué haría haciendo Brown y qué haría haciendo Celtics? Sabiendo que gastaría una fortuna con Tatum y Brown. Saludos. Bueno, si Likert loquera a Jalen Brown, me parece un juego interesante para traer el año que viene. Si tiene espacio salarial. Sí, la verdad que Jalen me gustaría para poner al lado de Davis. ¿Qué va a hacer Celtics? Yo creo que le va a terminar renovando. No tiene mucha alternativa, la verdad. No tiene mucha alternativa. No le va a quedar otra. No se van a arriesgar. Porque que se te vaya Jalen es romper todo el futuro que tenés. Se tiene que quedar. Jalen sí o sí se tiene que quedar. Así que yo creo que le van a terminar renovando. Por más que les salga una fortuna, lo van a terminar renovando. Jorge, me dice la Maxi. ¿Cómo ves la selección número... La elección, perdón, número 34 de Kings? Colby Jones. Le dio algunas publicaciones de Estados Unidos y algún otro youtuber español. Que puede ser un pequeño robo del draft. Bueno, sí. La verdad que me gusta. Me gusta bastante. Creo que le puede dar algo. El tema es que el equipo de Sacramento está tan bien a día de hoy. Y tiene tanta rotación. O sea, tiene dos jugadores por puesto claros Sacramento. Por ahí le faltaría algún pivota. Aunque bueno, han traído de vuelta a Alex Lane. Por ahí le faltaría algún pivota un poco más sólido. Pero sí, veremos a ver. Yo creo que esta temporada no. Pero en próximas temporadas podría andar relativamente bien. Es un pick sólido. Está bien. Esto hablar de robos del draft es complicado. Porque los robos del draft justamente uno lo sabe cuando se materializan como robos del draft. Hablar de robos del draft antes del draft es raro. Pero sí que es un buen jugador. Es una buena elección, me parece. Broble, me dice... Hola Maxi, un saludo. Nunca me pierdo ni un video tuyo. Muchas gracias. ¿Qué te parece un trade entre Warriors y Sixers? Mandamos algunas rondas y a Chris Paul a un jugador que se acopla a la perfección con pivots dominantes. A la pintura y los Warriors reciben a Harden. Un anotador y armador nato que puede ser mediante un signal trade. Creo que los Sixers podrían jugársela. Bueno, ahora obviamente cambió la situación. Esto me lo decía hace cinco días. Que bueno, todavía no había pedido Harden traspaso. La verdad que bueno, podría ser... No lo veo, la verdad. No lo veo, pero podría ser una opción. Todavía tiene chance Warriors de mover a Chris Paul. No lo va a hacer, pero tiene chance. Yo creo que si Warriors da Chris Paul, Kuminga, Moses Modi y alguna rondita, se lleva a Harden. Es probable, no sería loco. Pero no creo que suceda. La verdad no creo que suceda. De no ver de buena manera... Lo veo de buena manera, pero no creo que suceda. ¿Crees que hay alguna forma de traer a Capella? No. La verdad es que no. Gana mucho dinero Capella y no tiene salarios para dar Warriors en un traspaso así. Tendrías que dar a Wiggins para traer a Capella salarialmente. Es la única chance de que tenés de hacerlo. Y obviamente es algo que Warriors no va a hacer. Lamentablemente no hay chance salarialmente, digamos, como para hacer eso. Janiel me dice, ¿cómo que Davis no está jovencito? Tiene 30. Y dice, bueno, sí, pero no es un niño. Pero sí, tiene algunos años buenos todavía. Pasa que los 30 de Davis no son los 30 de LeBron, por ejemplo. Davis tiene pinta de que... No lo veo a Davis jugando hasta los 39 años como LeBron, la verdad. Pero bueno, veremos. Ojalá que pueda jugar mucho más, obviamente. Me dice Gonzalo, un muy buen video del de 2K, siendo un nuevo equipo, robando jugadores obvios, siendo realista con los jugadores. Entonces, bueno, podría... No entendí bien, buen video del de 2K, siendo un nuevo equipo, robando jugadores. No sé a cuál se refiere, el de Wizards, no lo tengo claro. Explícamelo mejor, Gonzalo. Creo que se refiere al video que hice de los Washington Wizards, quizás. Pero no lo tengo demasiado claro. Por otra parte, el que me quiera seguir, tengo un canal secundario que se llama Maxi IT 2K. Me puede ir a seguir allí que hago video jugando al 2K. Richard me dice... Hola Maxi, espero que estés muy bien. ¿Qué opinas del núcleo que está armando Houston? ¿Cree que puede tener un buen fit entre ellos? Sí. Me gusta mucho el núcleo que han armado. Han sobrepagado mucho, es cierto. Pero Bamblet era la opción número 1, 2 y 3 para este equipo. Así que me parece realmente muy, pero que muy bien que se lo hayan llevado al fin y al cabo. Dillon Brooks lo han pagado mucho también, demasiado. Pero bueno, es lo que hay. Qué sé yo. Veremos a ver qué sucede. Pero sí, me gusta lo que hizo al fin y al cabo de lo que había. Me gusta. Me parece un buen núcleo y creo que va a tener un buen fit. Sí, van a andar bien. Los Rockets van a andar bien esta temporada. Bamblet me parece ideal para ese equipo. Hola Maxi, saludos. Siempre estoy de acuerdo contigo, pero esta vez no. Eso de que Karrie está muy lejos de Magic, tampoco me parece que estén allí. Quizás Magic tenga un poco más de premio, pero Steph, aparte de lo que ha ganado Uruguay individualmente, hay que tener en cuenta que es el mejor tirador de la historia. Cambió el juego, es la cara del NBA, el que vende más camisetas. Y en Astaire también. A ver, obviamente que Magic Johnson cambió. Magic Johnson cambió el juego probablemente más que Steph, porque la NBA estaba muerta hasta que llegó. Y esa rivalidad entre Magic y Larry Bird revivió la NBA de una manera que no la revivió nadie en el mundo, en la historia. Ni Jordan siquiera. Porque reitero, si no hubiera Magic y Larry Bird revivido la NBA, como se revivió en los 80, Jordan probablemente hubiera sido excelentísimo jugador, pero no hubiera llegado a esos niveles. Porque tomó la entorcha, digamos, de lo que venía haciendo ya eso. Una locura de rating subiendo año tras año. O sea, realmente Magic también cambió la NBA. Vaya si la cambió. Magic tiene más MVP que Steph. Magic tiene más anillos que Steph. Más finals MVP que Steph. Más participación en el All-Star. Jugando muchas menos temporadas. Alguno me decía, Steph Curry puede sobrepasar a Magic Johnson. Bueno, yo creo que está lejos. ¿Qué significa que está lejos? Bueno, si para Steph sobrepasar como mejor base de la historia a Magic, para mí tiene que ganar dos anillos más, con sus correspondientes dos finals MVP y un MVP de temporada más. Si hace eso, lo pasa. Lo hará, es fácil, es difícil. Para mí no es una cosa fácil. Si hace todo eso, lo pasa, creo yo. Pero bueno, no sé. Es mi opinión en este caso. Para mí Magic está por encima de Steph. Y miren que yo lo amo a Steph. Y me parece que es top 10 de la historia, Steph. Pero Magic es mucho Magic. O sea, es un jugador súper latido completamente. Y el cuarto mejor de la historia, a mi gusto, sin duda alguna. Tobal, me hizo la Maxi. Los descartes de la NBA. ¿Quién crees que cabría en Europa? Yo creo que los armados Hernán Gómez. Sí, yo lamentablemente creo que también. Es muy probable. O al menos uno de los dos, muy probablemente termine por allí. Es muy factible realmente que termine dándose de esa manera. Lo lamento, me encantaría que estén. Pero no les veo equipo que los vaya a ir a buscar, sinceramente yo. Huerta, me hizo la Maxi. ¿Qué tal? Y espero que Oklahoma City que fuera candidato al título. Ya a esta altura ya esa pregunta como que muy tarde. Porque no han hecho nada. Y ya a esta altura ya está. O sea, yo creo que no van a hacer nada los Oklahoma City Thunder esta temporada. O sea, tienen buen equipo igualmente. Y pueden andar bastante bien. Pero ya está. O sea, no van a... Esta temporada todavía estaba... Yo creo que esta va a ser la última temporada de transición de Oklahoma City. Creo que son un equipo de play-in igualmente. Probablemente si no se lesiona a nadie. Pero no van a hacer grandísimos movimientos ni nada por el estilo. Todavía no. La próxima igual sí. Pero esta todavía no. David me dice... Hola Maxi, David Sánchez, Pública Dominicana. Los Warriors cometieron un error al cambiado Jordan Poole y se van a arrepentir. Poole va a promediar 30 puntos por juego que le van a faltar a los Warriors. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que Poole en Washington... No sé si 30, pero 26, 27 puntos de partido. Estoy seguro que va a promediar. Ojo, no sea All-Star. Ojo, no sea... Yo creo que va a andar muy bien. Estoy segurísimo que va a andar muy, muy bien. Chewy me dice... Nasricks llegó a un acuerdo para extender su contrato de 2, 3 temporadas a 42 millones de dólares. Los Team Warriors se están pagando 443 millones en sus 3 Summer Clamets. Es verdad. Eso fue el domingo pasado. Es real. Así que es una locura total también. Hola Maxi, ¿crees que Wills puede ir por Chris Paul? No. A esta altura ya no. Chris Paul se va a quedar en los Warriors. O sea, no le den mucha vuelta a eso. Me lo preguntaba hace días igual. Pero no. O sea, no hay mucha chance. Oscar me dice... Buenas tardes. ¿Quién crees que es más importante en la historia de la NBA? ¿Steve Curry o Tim Duncan? Team Duncan es top... Para mí puede entrar en el top 5 incluso. Jordan, Lebron son 1 y 2. Karim será el 3. Y Magic para mí es el 4. Y no sé si Team Duncan no es el 5. Si no es el 5 es el 6 o el 7. Pero por ahí anda. Para mí es top... Estef es el 9-10. Pero Duncan es un pelín más. Para mí. Al menos. Luca dice... Hola Maxi. ¿Crees que Clippers debería vender todos sus valiosos y empezar a reconstruir? Creo que este proyecto nunca va a tener éxito en playoffs. Llevan además 4 años de proyecto. Es que no vas a conseguir mucho lo que pasa. Y no tenés picks para reconstruir. Yo creo que no. Todavía no. Yo seguiría intentándolo. Y rezando a ver si en algunos playoffs tenés a tus jugadores principales sanos. Porque básicamente es eso lo que necesita Clippers. Salud. Básicamente. Porque el resto está todo bien. Talento tienen de sobra. La cuestión es tener un poquito de salud. Que no la ha tenido en playoffs. No ha tenido esa suerte. Pero no. Yo todavía no reconstruiría. Todavía esperaría un poquito más. Maxi. Saludos. ¿Qué opinas de estos cambios para Miami? Duncan Robinson. Segundas rondas. Sajón. Por Terrociar. Ya te digo que Rociar. Te dicen que no. Te van a decir que no. Oladipo ya se fue a Oklahoma. Y tuvieron que pagar para sacarse Oladipo. Me parece que sos muy fanático de Miami, amigo. Y querés robar un poquito a otros jugadores por allí. Lowry. Y una primera ronda indiana por Taze. McColling. Charles Smith. Duarte. Hablar así preguntas de domingo a domingo. Cambia. Y en estos días sobre todo. Porque si esta pregunta me la haces en agosto. Seguramente todavía tenga relevancia. Pero lamentablemente ya no. O sea. Lo de Duncan Robinson y dos segundas rondas por Rociar. Ya te digo que eso no. O sea. No hay ninguna chance. Tendría que haber. Capaz que dos primeras rondas por Rociar. Y Oladipo. Bueno. Ya está en Oklahoma. Y Duarte ya está en Sacramento. Así que lo lamento. Pero. Está complicada la cuestión. Antonio. Yo le digo que la de lo que necesita Mavs. Es Dylan Brooks. Bueno. Dylan Brooks también se fue a Houston. Así que ya. Pero ya se fue por allí. Cambiar a Henderson por un veterano. No te suena a Kobe por D-Bucks. Sí. Podría haber sido un poco así. Si lo hubieran hecho. Por suerte para Blazers no lo hicieron. James Harden a Portland. Dice uno. No creo que. Portland no va a creer a Harden. Creo yo. No va a creer a Harden. Creo yo. Mr. Will Santiago me dice primero. Bueno. Saludos amigo. Y Siri Francis me dice. Bueno. Jaliburton. Me tira el equipo de Indiana en este caso. Es un lindo equipo la verdad. Tiene buen equipo Indiana. Para el próximo año. Alguno que hablaba de que algún equipo puede tanquear o lo que sea. Indiana tiene un equipazo también. O sea. No creo que vaya a tanquear ni nada por el estilo. Con Obi Toppin ahora. Y Bruce Brown. O sea. Tiene un lindísimo equipo Indiana. Bueno. Lo que les decía. Que el amigo me dice primero por aquí. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta el final de este video. Les contesté absolutamente todo. Quedó medio largo igualmente. Muchísimas gracias. Se los agradezco de todo corazón. Por todo el apoyo de siempre. Estos últimos días han sido brutales también. Muchísimas. Muchísimas gracias. Y obviamente nos vemos la próxima. No se ni antes. Los invito a dejar sus comentarios por allí abajo. Por supuesto. Como siempre. Gracias. Chau.